La alegría de verlo a Germán, a Francisco, juntos acá arriba, a Jorge, a todos, al doctor Salgado, al doctor Schumann, a todos juntos aquí trabajando. Y la confirmación de que eso es muy bueno, es que algunos se quejan hoy en día de que estamos todos juntos. ¿Y quiénes son los que se quejan? Los que no nos quieren acompañar, los que están en los otros partidos y los que van a competir con nosotros. Y esa es la confirmación de que el partido aquí en Maldonado está para las grandes cosas, es la confirmación de que podemos aspirar no ya solamente a renovar la banca de diputados, que la vamos a renovar, no tengan duda, no solamente que podemos aspirar a crecer en la Junta Departamental con más ediles que lo vamos a hacer, no solamente a conquistar alcaldías, sino a aspirar a la Intendencia Municipal de Maldonado con Germán como futuro Intendente.